¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Morata! ¡Boo! ¡Presure! ¡Morayare! Ya vamos ganando. Primero a la Eurocompa. La granja de Álvaro Morata. Ha sido increíble. ¡Espacia! 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 Ya van de fallar los probatas. Pero... ¡Venga, Tonino! ¡Vamos! ¿Recuerda esto o no? Voy a volver a la izquierda. ¡Vamos, Tonino! 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 ¡Gol, no, no! ¡Madre de la Roja! ¡Pues ya vamos a ganar un 1-0! ¡Un 2-2 con el gol de Álvaro Morata! ¡Un 2-2 con España! ¡Un 2-2 con España! ¡Qué pasa! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Vamos a ellos! ¡Alba, chaval! ¡Qué golazo marcado Álvaro Morata! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Gol, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golando, espacial! ¡Golando, espacial! ¡Dale! ¡Dale! Gold score por Spade ¡León número 8! ¡Anda... ¡Win! ¡Spade 2! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, José Miguel! ¡Cucha! ¡Vamos a hacer una bolita, ¿vale? ¡Venga, venga! ¡Venga más! ¡Una ola! ¡Una ola, una ola! ¿Qué pasa esa? ¡Eh, qué pasa! ¡Una ola! ¡Qué llueve! ¡Vamos España!